familia fines hoy os quiero explicar los cinco mejores suplementos para mí actualmente vale pero recuerda que es importantísimo que lleves una correcta alimentación y entrenamientos para que te den los mejores resultados vale luego de que tus rutinas de entrenamiento sean buenas y acordes a tu objetivo y nivel actual y que el descanso que le das al cuerpo sea el correcto junto a la correcta alimentación ahí es cuando te va a hacer ayuda estos suplementos vale lo que te voy a ayudar en estos suplementos es a seguir mejorando vale pero recuerda que no te van a hacer magia y que debes cumplir con lo anteriormente dicho vale y dicho esto vamos con los cinco mejores suplementos para mí actualmente el primero de ellos sería quizás el más famoso del mundo como es la proteína de suero que solamente alguna vez la has consumido vale en la práctica deportiva uno de los principales usos de la proteína se relaciona con la capacidad de reparar las fibras musculares dañadas durante el ejercicio vale durante el entrenamiento la proteína de suero ayuda a aumentar el músculo y la fuerza física mediante varios mecanismos digamos el primero que proporciona proteína y aminoácidos ambos esenciales para desarrollar fibra muscular el segundo es que estimula la liberación de hormonas que impulsan el crecimiento de los músculos algo importantísimo lógicamente el tercero que su contenido en leucina incrementa la síntesis de proteína de los músculos el cuarto que el organismo la absorbe rápidamente y que puede hacer uso de ella rápidamente vale por eso es tan interesante consumirla sobre todo post entreno vale después de entrenar luego en cuanto a la creatina que sería mi segundo suplemento a recomendar la creatina es un compuesto natural vale formado por tres aminoácidos metionina arginina y glicina y los aminoácidos son los bloques básicos que forman la proteína vale os explico chicos en el cuerpo realmente vale tiene diferentes sistemas energéticos siendo la fosfocreatina el combustible principal del sistema anaeróbico puro vale es con diferencia sin duda el más explosivo pero también el que se fatiga más rápido por tanto la suplementación con creatina pues facilita la regeneración de este escaso combustible digamos permitiéndote realizar alguna repetición extra o usar un poco más de peso resultado por tanto será más fuerza y más músculo además la creatina es de los suplementos más baratos que hay o sea que eso siempre viene muy bien el tercer suplemento serían o bca o aminoácidos ramificados vale los aminoácidos ramificados vale o más conocidos como bca son otro suplemento pues efectivo para ganar masa muscular es verdad que los bca son muy interesantes por sus efectos anti catabólicos sobre todo pasas en una dieta de definición para eliminar grasa pero cuando estamos con el objetivo de ganar masa muscular también lo son para todas esas personas que no consumen suficiente proteína a lo largo del día vale los meses se compone de tres aminoácidos esenciales que son la isoleucina leucina y la valina vale el más interesante de ellos es la leucina ya que activa la vía metabólica emetor lo que provoca una mayor síntesis proteica y por consiguiendo una mayor ganancia de masa muscular el cuarto suplemento sería para mí la cafeína vale tienes que saber chicos que debido al poder estimulante y reductor del cansancio que tiene la cafeína pues muchas personas le incorporan dentro de su rutina de entrenamientos para hacer frente a su día a día de una forma más activa vale además algo muy interesante es que tiene un efecto estimulante que ayuda a combatir el sueño y la fatiga y aumenta la concentración vale por eso la cafeína es muy utilizada por deportistas como ayuda egogénica ya que mejora la capacidad del trabajo físico y por lo tanto podrás rendir mejor entrenando vale y sacarle más beneficio por tanto a tus entrenamientos además la cafeína junto con el estrato de té verde forman un combo que más grasas natural muy bueno para consumir antes de hacer cardio y que por supuesto que os recomiendo para cuando estéis con el objetivo de eliminar grasa y como quinto y último suplemento sería la citrullina malato vale que actúa como vasodilatador es decir precursor del óxido nítico y digamos que por consiguiente mejora el flujo sanguíneo hacia los músculos lo que significa llenarlos más de sangre más oxígeno y por tanto más nutrientes vale y esto también hará que retrase la aparición de la fatiga muscular por lo que podemos entrenar a un mejor nivel pues durante más tiempo así que estos son los cinco suplementos que te recomiendo como mejores para ganar masa muscular y recuerda que los puedes conseguir en la web de procis y que utilizando el código fitness 10 te va a hacer un 10% de descuento envío gratis y regalos de suplementos nos vemos en siguientes vídeos chicos gracias